el presidente de ecuador daniel nubá se fue contada contra gustavo petro un snob izquierdista en un reportaje con del new yorker el mandatario entregó sus opiniones sobre varios de los presidentes de américa latina nuevamente un presidente latinoamericano profiere críticas en contra del jefe de estado de colombia gustavo petro esta vez fue daniel novoa de ecuador quien calificó negativamente la postura del mandatario e incluso sus resultados en el gobierno el mandatario ecuatoriano fue protagonista de un reportaje de john lee anderson para the new yorker en el que se expuso su propuesta de gobierno en medio del deterioro de la seguridad en el país que ha sido retado por las organizaciones narcotraficantes en medio de una escalada violenta en el texto se señala que el presidente novoa ha buscado evadir las categorías ideológicas para ubicarse en el centro en medio de un panorama latinoamericano con populismo de izquierda y derecha así como presidentes de la ola progresista de hecho en el reportaje novoa señala que el homólogo latinoamericano con el que más se identifica es con el presidente de brasil luis ignacio lula da silva uno de los líderes tradicionales de la izquierda a quien dice haber seguido y admirado desde hace varias décadas en el mismo sentido profirió varias críticas a otros presidentes del continente como el presidente petro de colombia con quien ha tenido que dialogar debido a la situación de seguridad en ecuador aunque lo reconoce como una persona inteligente aseguró que no ha tenido logros en su gobierno y lo escribió como una persona con la que difícil sostener una conversación novoa calificó a petro como un snob de izquierda es decir una persona apegada a su ideología aseguró además que el mandatario colombiano tiene la costumbre de dar conferencias en lugar de sostener conversaciones por el hábito de extenderse en sus deliberaciones es inteligente pero no logra hacer nada agregó el presidente ecuatoriano sobre petro un comentario similar al que hizo el presidente de argentina el presidente nova también lanzó duras críticas contra sus homólogos de argentina y el salvador javier milen y bukele respectivamente ya remarcado las diferencias de su política gubernamental con la de él según novoa milen no ha demostrado méritos significativos desde que asumió la presidencia indicó que no sé por qué él piensa que es tan genial no ha logrado nada desde que asumió la presidencia parece lleno de sí mismo lo que es muy argentino por cierto en cuanto a bukele el mandatario ecuatoriano lo calificó arrogante y afirmó que su lucha contra las bandas criminales y la militarización de las cárceles son venidas que buscan confundir a su pueblo y enriquecer a su familia no haciendo alusión a las comparaciones que se han hecho entre su propia política y la de bukele destacó que su plan de gobierno es más amplio y no se centra únicamente en la seguridad y la lucha contra el crimen organizado el tipo es arrogante y sólo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia afirmó el mandatario ecuatoriano sobre el salvadoreño de quien ha intentado desmarcarse a raíz de las políticas de mano dura que ha tomado contra las bandas criminales en su país sostiene que su política no es comparable porque es democrático además tiene a todos los poderes públicos a su respaldo no va también según lo de la autodenominación de bukele como el dictador más cool del mundo mundial sí pero de un país del tamaño de guayas provincia ecuatoriana cuya capital es guayaquil apuntó respecto a gabriel boric presidente de chile no va comentó que parece todo correcto con él pero lamentó en declaraciones recogidas por de new yorker que boric esté limitado por sus socios de izquierda extremo aseguró que este problema no afecta a su administración el mandatario ecuatoriano considera que la democracia en el continente debido a la situación de inseguridad está en riesgo según él la mayoría de los latinoamericanos preferirían las dictaduras si pueden liberar a los países de las bandas delincuenciales